Música A 52 años de la matanza de Tlatelolco, aún hay voces encontradas de coraje e impotencia, que dicen que el 68 no se olvida, otras menos dicen que hay que dejar soltar el 2 de octubre, no más sal a la herida, pero eso es lo que le gusta a México. De los hechos de la matanza de Tlatelolco, las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno no han aprendido de esta lamentable tragedia y siguen oprimiendo con fuerza policíaca movimientos y protestas sociales a lo largo del territorio nacional. Movimientos de inconformidad a lo largo de la historia por la mala actuación de los gobiernos en el poder han generado enfrentamientos severos entre ciudadanos y cuerpos policíacos, quienes sin la menor capacidad y operatividad reaccionan a la brava. ¿Cuántos eventos violentos se han registrado en México desde esa época a la fecha? Un sinfín de enfrentamientos y protestas, pero cada año que se conmemora esta fecha es momento para reflexionar sobre la actuación de las corporaciones policíacas para mantener un país ordenado y seguro, y no para matar ciudadanos. Aquel 2 de octubre de 1968, a unos días de llevarse a cabo la inauguración de las Olimpiadas en la Ciudad de México, se registró la peor represión que el gobierno mexicano ejerció en contra de estudiantes, donde también hubo maestros, amas de casa, comerciantes y profesionistas, todos en contra del abuso del poder, la opresión y la exigencia de la libertad de los presos políticos de ese tiempo. Para los actuales simpatizantes del movimiento, aún tienen la esperanza en que esas muertes no hayan sido en vano y esos jóvenes que derramaron su sangre sigan siendo el ícono de una juventud estudiosa, consciente, vanguardista y revolucionaria. Otros más opinan que los gobiernos nunca van a aceptar sus errores y seguirán las acciones violentas contra ciudadanos que realicen protestas o movimientos pacifistas para exigir sus derechos. ¿Tú qué piensas? ¿Qué sientes de este movimiento del 68? ¿Algún día se revelará todo lo que sucedió en ese acontecimiento? Yo soy Toni Salmerón, nos vemos en nuestra próxima Desde Mi Esquina. ¡Gracias!